en internet siempre ando investigando qué diferentes sistemas operativos podríamos usar para potenciar cualquier tipo de pc ya sea una pc antigua o una pc nueva en este caso vamos a hacer una reseña sobre un sistema que es una distribución de género linux que se llama jingos o jingos o eso el punto es que aparece en pantalla lo que quiero decir de ese sistema es buscar ese tipo de sistemas para potenciar cualquier tipo de computadora es una computadora antigua y una computadora moderna el punto también es cambiar la interfaz gráfica que sea la interfaz gráfica que sea más actual más moderna en ese caso esa distribución tiene una interfaz gráfica que se parece un poquito a este apu especialmente a las que tienen las ipads el ipad o eso hemos dicho el ios que tiene esa diferencia y si tiene una gran diferencia porque porque tiene sin dar más gráfica que es una interfaz gráfica que es minimalista fácil de utilizar fácil de como que simplemente introducir ese sistema sería fácil utilizarlo de cualquier manera de cualquier vía porque porque el sistema de sala basado en una interfaz gráfica que muchas personas conocen aparte de eso muy minimalista muy fácil de utilizar hace que cualquier persona se adapte el sistema muy bien sabemos que los programas y distribuciones de linux están opuestas el sistema de windows pero que cabe sacar de ese sistema ese sistema puede cargar los programas que usamos en windows mediante un programa que se llama wine que mayormente los traduce pero ese no es el punto por ejemplo si tienes un usuario básico que simplemente ve vídeos en youtube y aparte de eso también hace tareas con google excel powerpoint y ese tipo de presentaciones aquí hay un programa un conjunto de programas que viene preinsalado en el sistema y aparte también de eso es muy fácil utilizar porque el interfaz gráfica es muy parecido otro punto que yo les recomiendo es navegar a través de internet porque ese sistema consume muy pocos recursos es algo que debemos saber porque el momento de instalar cualquier tipo de sistema por vieja o nueva que sea la computadora debemos saber qué tantos recursos consume porque digo eso porque de eso dependerá la estabilidad y las funcionalidades de la computadora un punto que cabe sacar es que el haja de cálculo que aquí se llama exit o algo así el punto es que aquí podemos hacer abrir documentos de google excel powerpoint pero es especialmente simplemente va a poder abrir editar y crear documentos en excel pero también hay otro que se llama ruaire otro que se llama presentation que es exactamente lo mismo que powerpoint algo que cabe sacar es que ese sistema te enseño a instalarlo en la descripción es bastante fácil todos esos programas vienen preinstalados en el sistema para un usuario básico que usan tareas básicas como editar archivos y ver vídeos ese sistema va a caer de anillo el dedo y especialmente para las computadoras antiguas porque los requisitos para poder instalar el sistema yo cerrando las aplicaciones que más adelante les enseñaré lo que tiene que ver con los temas de recursos y ese tipo de cosas como por ejemplo aquí aquí también entra la multitarea la multitarea también se parece un poquito a android y un poquito a ios pero con el fuerte de genio linux de ese movimiento algo que debemos saber es que ese sistema está principalmente basado en debía y por ende los programas de ubuntu de debía le va a funcionar pero está hablado también los comandos y aquí les enseño lo que consume el procesador teniendo en cuenta que mi computadora no es una computadora actual tienes más o menos de unos seis años y la memoria ram fíjense muy bien lo que está consumiendo de memoria ram alrededor de 600 megabytes que sistema con esa interfaz gráfica teniendo en cuenta que tenemos dos aplicaciones abiertas y simplemente está consumiendo 600 megabytes una computadora hace 15 o 20 años podría tener un gigabyte normal y podría correr el sistema con un interés excelente interés gráfica con muchas otras funciones y muchas cosas que literalmente no usamos porque a veces instalamos sistemas que lo que traen muchas aplicaciones que literalmente no usamos y eso es obligar el sistema y consumas más recursos otro punto es que si se llama trae muy pocas aplicaciones pero entre ellas está la tienda de aplicaciones que trae una lista de aplicaciones bastante extensa que quiere decir esto que por ejemplo a veces cuando instalamos linux o gne o linux nos llega a la mente que debemos hacer comandos y ese no es el caso porque por ejemplo un serio básico lo que anteriormente dije con sus aplicaciones para poder funcionar para poder hacer tareas básicas como las hacen windows pero por ejemplo si queremos aplicaciones también básicas que deben de estar disponibles en la tienda de aplicaciones no habrá ningún tipo de problema aparte también de eso la estabilidad del sistema se engloba que es bastante bueno porque es al estar basado en debía no hemos dicho también ubuntu en pocas palabras hace que el sistema sea más tangible más fácil más estable más minimalista y también la interfaz gráfica ayuda más en esto pero eso no es el punto fuerte de sistema el punto fuerte del sistema es que se pueden contar las aplicaciones el sistema trae más o menos alguna de 16 aplicaciones y eso hace que por ejemplo la estabilidad vaya bastante fluida aparte también de eso estamos viendo que estoy usando comandos de ubuntu y también de gne o linux especialmente de debian perdón porque digo eso porque a veces son los comandos son un poquito complejos pero al basarnos en una distribución bastante conocida hace que usar el sistema sea más agradable otro punto que debemos saber el momento de instalar cualquier sistema es que tanto consume por ejemplo ese sistema consume como requisitos mínimos son tener 2 gigabytes de memoria ram aparte de eso tener un procesador de 32 o 64 bits y también se podría decir que consume mucho menos porque mi computadora nuestra computadora muy vieja y simplemente con esos 600 megabytes de memoria ram yo podría decir que anda bastante bien y por ejemplo esa diferencia de windows tiene un pack de por ejemplo de como que de la forma gráfica bastante fresco otro punto también tiene que ver con las actualizaciones solamente o de actualizar cualquier sistema si tenemos el riesgo de que cualquier cosa se podría dañar pero en windows es muy normal que por ejemplo actualicemos algo y que de repente debe funcionar por ejemplo el wifi o como viene a ver el sistema en este caso es muy difícil pero también al estar basado en debían encontrar cualquier forma de solucionar cualquier problema error es normal encontrarlo aquí por otro lado también están las interfaces aquí no se queda nada como que la personalización como que las animaciones los temas de cada aplicación son muy intuitivos y eso hace que también la comunidad del sistema crezca cada vez más aparte también de eso otro punto que cabe sacar es que la instalación es más fácil que de ejecutar los pasos que instalar el mismo windows en ese caso simplemente tú instales el sistema si si no quieres instalarlo el nombre de usuario y ya más nada simplemente con eso con algo tan tan fácil como esto es fácil utilizar el sistema aparte también de eso por ejemplo si queremos juegos fáciles podríamos usarlos si no los mismos juegos que están disponibles en windows pero si se podría introducir con el programa que les sigue que se llama one y otros muchos otros programas que también están disponibles otro punto es la cartelera de aplicaciones gran parte de las aplicaciones que están en windows no están disponibles aquí pero hay siempre un lado que podríamos encontrar por ejemplo un editor de fotos que es totalmente gratis un editor de vídeo un editor de desarrollo o ida que se usa mucho en programación aparte también de hecho de ingeniería de diseño 3d que también está de david jerry soul otro punto que me gusta también que es como que las animaciones las gráficas todo esto el sistema está muy globalizado en que cualquier usuario podría utilizar el sistema si buscas un sistema por ejemplo que tengas una computadora hace 15 o 20 años supongamos y quieras hacer tareas básicas y que cualquier persona que llegue a la casa podría utilizar el sistema de una manera más fácil sería este ese sistema sería el ideal para ese tipo de computadoras o también una computadora moderna que tenga mejor una interfaz gráfica y ese tipo de cosas que a veces buscamos en cualquier sistema bueno si queda esa parte del vídeo gracias por verlo